A días de cumplirse un mes del incendio en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, organizaciones de derechos humanos hacen un llamado al Gobierno de México para el esclarecimiento del caso, además de establecer la responsabilidad para todas las víctimas. Había 15 compañeras detenidas, las cuales no fueron reconocidas como víctimas, no están reconocidas como víctimas en la carpeta de investigación, no recibieron atención médica, atención psicológica desde nuestra organización. Por otra parte, las organizaciones denuncian que el Gobierno mexicano estaba al tanto de que las condiciones de reclusión de los migrantes no eran ideales. Y por lo mismo es que vamos a estar insistiendo en que las personas del más alto rango sean responsables. Este martes, Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración de México, fue formalmente imputado con cargos penales por un juez. Sin embargo, para las organizaciones, la creación de una comisión especial independiente es la única salida para el esclarecimiento sobre el incendio en Ciudad Juárez. Con una especie de grupo experto independiente que pueda examinar este caso y los casos de las masacres de migrantes donde hasta la fecha hay impunidad. No confiamos en que esta fiscalía va a dar una respuesta porque el caso de la masacre de los 72 lleva 12 años, más de 12 años, sin que haya una sola persona sentenciada. Diva Lizette Cash, Voce América, Washington.